Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. La producción virtual está revolucionando la industria del cine y la televisión. Utilizan esta técnica para generar locaciones fantásticas y efectos especiales en cámara. Teleantioquia, en su proceso de evolución digital, ha comenzado a implementar esta práctica en sus producciones en estudio. En Saberte Ver les contamos detalles acerca de la manera en la cual el Canal de los Antioqueños ha puesto en práctica esta modalidad virtual en contenidos propios. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y con motivo de esta celebración indagamos acerca de la importancia que tienen las mujeres en Teleantioquia y cómo el Canal de los Antioqueños les ha brindado visibilidad e igualdad en las diferentes áreas de la organización. También destacamos el trabajo de las mujeres que vemos a diario en las pantallas de Teleantioquia como presentadoras. Finalmente, resolveremos una inquietud de un televidente del programa Serenata, que tiene que ver con el repertorio y las canciones que son interpretadas en este musical que se transmite todos los sábados. Aquí comienza Saberte Ver, el programa del defensor del televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. La producción de televisión con escenarios virtuales permite que el mismo set de grabación sea utilizado para crear distintos programas de televisión y noticieros, permitiendo que cada uno tenga su propia decoración, graficación, efectos especiales y datos en tiempo real. A pleno día es uno de los espacios de Teleantioquia que ha adoptado este tipo de set virtual, que también ha sido empleado en producciones especiales, como las jornadas electorales y contenidos institucionales. Desde el programa Saberte Ver, estuvimos consultando acerca de este tipo de estrategia digital y qué utilidad tiene para los contenidos que se producen en estudio. Teleantioquia desde hace algunos años adoptó como la propuesta de tener algunos programas en set virtuales. ¿Qué es un set virtual? Es un entorno que se crea virtualmente o digitalmente para que un programa esté con su acabado. Eso se hace en programas digitales como 4D Cinema, en el cual se construyen todos estos elementos en 3D para que se puedan proyectar en el programa como tal. Vamos a ponerle sabor a pleno día porque llegó OVP desde San Andrés Islas para decirnos que boca a boca pasan cosas. Eso dice él. Los requisitos para poderlos hacer es tener programas gráficos que contamos con ellos. Ahí unimos como todas esas fuerzas gráficas que tenemos para ya desarrollar todo el acabado que junto con el director, la directora de programación y todo el conjunto quieren crear para que el programa pueda salir al aire. Para no borrar, pero sí por lo menos poder recordar con tranquilidad, con paz, eso que nos ha sucedido y poder seguir adelante. ¿Nosotros seguimos adelante con este programa? Normalmente en los programas que tienen este tipo de contenidos de sets virtuales se hacen en fondos verdes. ¿Por qué se escoge este color verde? Porque es un color que es muy lejano al color del entorno de la piel. Entonces hace que los recortes del fondo como tal, o sea el verde, para fusionarlo con el set virtual sean de unos resultados muy óptimos. Obviamente para ello necesitamos algunos equipos que nos puedan dar esas facilidades. El canal luego de diseñar esa propuesta de set para el programa, lo fusionamos en un equipo que realiza todo este tipo de recortes para que ya la persona se funcione con los backgrounds y el entorno del set que generamos. Las facilidades son muchas, entre ellas pues para el canal es obviamente ahorro de costos, digamos para estructuras físicas que se tendrían que implementar en el canal o en los estudios para poder realizar los programas. Digamos a nivel de espacios, también podemos utilizar espacios muy reducidos, pero que visualmente el televidente a través de este set virtual podría haber entornos que digamos se ven muy amplios. Entonces digamos que dentro de las facilidades para el canal son dos, físicas a nivel de costos de materiales y todo lo que implica generar un set virtual, un set, perdón, en real y obviamente de espacios, que en espacios reducidos podemos generar programas que se vean con un buen acabado. La tecnología ahorita para este tipo de desarrollos pues en el mercado actual a nivel global ha sido bastante el desarrollo pues que se ha generado para este tipo de acabados y nosotros podemos contar con un equipo que nos da esas facilidades y los entornos a nivel de silueteado, no como los de chespirito, por decir algo, nos generan pues muy buenas terminaciones y eso hace que se vea digamos lo más real posible. Pues obviamente habrá situaciones o momentos que puedes decir, ah bueno eso es un croma, sí, pero digamos que a nivel de acabados el mejoramiento y el avance tecnológico nos permiten dar un buen acabado para los productos del canal que utilizan esta tecnología. Para Teleantioquia pues la idea es avanzar en este proceso digital, estamos ya mirando algunos desarrollos que podemos empezar a implementar de esta tecnología como es el tracking en estudio, que eso después lo hablaremos, es un desarrollo muy importante y hace que la participación del cámara haga mucho más versátil el tema de los planos junto con la composición digital que se está desarrollando. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, desde el programa Saberte Ver, estuvimos analizando la importancia que tienen las mujeres en Teleantioquia y qué tanto les ha brindado el canal para tener más visibilidad y liderazgo dentro de la empresa. Para Teleantioquia es muy importante la equidad de género dentro de nuestra organización. En Teleantioquia contamos con más de 150 mujeres, 150 mujeres que nos dan empatía, belleza, actitud, pero sobre todo profesionalismo, independencia, autonomía, responsabilidad. Considero que la mujer es muy importante no solo en la sociedad, en su papel de madre, de abuela, de esposa, de hermana, de amiga, sino también aquí en Teleantioquia y más porque Teleantioquia nos emociona y en Teleantioquia necesitamos esa parte sensible, humana, esa parte que escuche, que sienta desde la fragilidad del ser humano y más en mi participación como abogada, atiende las peticiones, quejas y reclamos de los televidentes, que sea esa parte que siente, que vibra con la emoción, con el dolor, con el sufrir, con la queja, con la inquietud, con el necesito que me escuchen, que me apoyen. Y esa parte siento y le doy gracias a Dios desde mi labor como abogada que me engrandece mi ayuda, me emociona y la disfruto cada día con la ayuda de Dios para darles a ustedes una mano a través de mi Teleantioquia. Para el canal es importante tener una equidad de género dentro de sus producciones porque da más amplitud de ideologías y de sentires y pensares en las transmisiones. O sea, tanto hombres como mujeres ocupamos espacios iguales y muy importantes dentro de los contenidos del canal y por eso enriquece más el trabajo que hacemos dentro de cada una de las producciones del canal. En Teleantioquia lo más importante es el empoderamiento. Independiente si eres hombre o mujer te dan toda la credibilidad para que puedas desarrollar tu cargo, te dan las herramientas, te dan la confianza y te dan todo ese poder o esa motivación que necesitas para poder ejercer tu cargo con toda la pasión y profesionalismo. Yo estoy en la Secretaría General, soy abogada de la parte jurídica que atiende peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de Teleantioquia. Nosotros apoyamos esa parte de la igualdad con respecto a la equidad de género porque hoy en día es algo que tal vez nosotros, yo ya contí cinco años, que son 50 y pico, en mi época antes era un tema del cual no se podía hablar y de hecho desde niña yo no recuerdo que se hubiera hablado tan ampliamente como hoy en día. Hoy en día se habla con amplitud, abiertamente, sin tanto tabú y de hecho no solo porque se habla sino que requiere mucho respeto por parte de la sociedad, tanto que desde niños se les enseñan en los colegios que debe de existir un respeto por las diferencias y efectivamente las hay, no solo en los colegios, no solo en la calle, en nuestro canal también, pero ¿en qué marca la diferencia? En nada, somos seres humanos que igual sentimos bonito, vivimos bonito, tenemos dolores, tenemos tristezas, tenemos alegrías, tenemos éxitos, tenemos triunfos, tenemos ganas simplemente de vivir y de salir adelante y esa es la idea por el respeto con relación a la diversidad. En el canal tanto hombres como mujeres trabajamos a la par, todos aportamos, somos una gran familia que no hay distinción de género, entonces eso me parece que es muy importante como ejemplo para la sociedad y me parece importante también por el respeto que hay que tener tanto por hombres como por mujeres. En Teleantioquia somos sector público y como cualquier otra empresa del sector público creemos en la igualdad, creemos en los derechos de la mujer y por eso le damos como todo el empoderamiento a las mujeres que necesitan. Teleantioquia es un canal influyente y le brinda grandes garantías a las mujeres, tanto desde niñas, porque de hecho vemos aquí en varios de nuestros programas tenemos niñas pequeñas que se motivan para que salgan adelante y aquí tenemos personas ya adultas, creo que hay más que Fernanda de 50 años, de más para arribita y en todas las generaciones se les brinda el apoyo, el acompañamiento aquí en la parte emocional, en la parte profesional, en la parte personal, siempre hemos contado con un gran acompañamiento de todos nuestros líderes en la parte administrativa. Teleantioquia como canal de televisión pública tiene gran responsabilidad social a la hora de promover la inclusión y la equidad de género en los contenidos que emite y a la posibilidad que le da a las mujeres para asumir el rol de conductora y presentadora tanto de contenidos informativos como en magazines. En Saberte Ver destacamos el trabajo de mujeres que dan la cara en las pantallas del canal regional y hacen de Teleantioquia un canal incluyente donde se valora el trabajo de la mujer. El canal en este sentido ha sido incluyente, diverso, nunca nos hemos sentido discriminadas por ser mujer, todo lo contrario, nos han acogido, han sido muy receptivos con nuestro trabajo, hemos tenido mujeres en cargos muy importantes, no es casual que también tengamos mujeres que han sido gerentes del canal cumpliendo una labor muy pero muy valiosa, han hecho una gestión impecable con todos los méritos, con todas las capacidades para desempeñar este cargo. Oigan, y este paradero comenzó así, con Juan Sierra en las calles, Juan Sierra está en San Cristóbal, por allá estuvo desde muy temprano esta mañana. Yo pienso que es muy importante desde la televisión pública tener la inclusión de la mujer porque es el reflejo de la población, lo que representamos en Colombia, somos el 50% de la población y de ahí la relevancia que no solo sea un asunto de hombres sino que las mujeres también tengamos nuestro espacio, seamos incluidas y además tengamos voz que es muy importante y relevante, además poder dar a los diferentes contenidos periodísticos el tratamiento, el enfoque de género, porque hoy la situación que vemos en nuestro país, en el mundo de violencia contra las mujeres se hace necesario que a través de nuestra participación directa también le demos un enfoque de género dentro del tratamiento periodístico. Hay que dividirlos en bolsitas, digámoslo así, porque no todos pueden tener las mismas reglas de juego. ¿Usted cómo piensa que se debe de dar ese proceso? Me siento muy orgullosa de trabajar en Teleantioquia porque este ha sido mi segundo hogar, es el lugar donde siempre me han recibido con los brazos abiertos, donde he podido formarme como presentadora, donde he podido aportar ideas para los diferentes contenidos, donde he podido disfrutar mi femenino y expresar mi talento y esa alegría que es Manuela, ponerle el toque a cada uno de los programas que he presentado. Estamos en el norte de Antioquia disfrutando de Belmira, que además significa un bello paisaje y este bello paisaje está compuesto por estos dos caballeros que hoy me acompañan. Nunca me he sentido discriminada, nunca me han dicho no puedes dirigir un programa o no puedes presentar o no puedes hacer esto o aquello por ser mujer, todo lo contrario. Pienso que en el canal hay un equilibrio muy importante entre el papel que puede desempeñar la mujer, tanto como el hombre, o sea nunca la verdad me he sentido como alejada por el solo hecho de ser mujer, todo lo contrario. Miren pues como quedó, este ceviche, aquí está este que acabamos de preparar y el otro que es como en salsa rosada, que es el clásico, puede ser el tradicional. Tenemos un protagonismo digamos muy equitativo porque en la mesa de trabajo son dos hombres y somos dos mujeres, tengo la posibilidad de compartir el espacio con Andrea Gómez y tenemos una participación muy directa de los contenidos, tenemos nuestra voz dentro de la mesa de trabajo, hay que ser reiterativos en la necesidad que muchos de los contenidos periodísticos también tengan enfoque de género, es necesario hablar de la situación de feminicidios, de violencia intrafamiliar, de la violencia de género que se está viviendo en nuestro país, Antioquia lastimosamente tiene unas cifras muy preocupantes de lo que padecen las mujeres, pero también hay que hablarlo desde el lado positivo, de destacar esas mujeres que se han destacado en diferentes ámbitos y que tienen una representatividad importante en la sociedad. Movilidad responsable en todo el bachillerato, en la red social Facebook nos escribe Felipe. Y en YouTube, saludos también a quienes nos ven a través de esta plataforma Armariluz. Las oportunidades que me ha dado Tele Antioquia son infinitas, primero conocer municipios, llegar a lugares, a rincones de Antioquia que nunca me imaginé conocer, segundo trabajar con mujeres que me inspiran y me motivan todos los días, mujeres que son jefes, que tienen liderazgo claro y amoroso, mujeres que son directoras de programas, que crean guiones extraordinarios y que saben guiar a los equipos de trabajo, productoras que hacen magia y que conocen muy bien el trabajo de campo. A todas ellas les agradezco mucho, son inspiración para mí y aunque hoy sea un día de conmemoración, yo nos celebro a todas todos los días por esa luz creadora que somos, por esa capacidad de llenar con tanta armonía los lugares que habitamos. Que así sea y las vamos a disfrutar bastante en este bazar. Mateo, ahorita lo espero aquí para que por favor venga a trobar con Norelia. El programa lo dirige una mujer, la realizadora del programa es una mujer y la productora también es una mujer. En la presentación estamos dos mujeres que son Diana Pérez y Yasmín Parra y nos acompaña Juan Sierra. Así que en este sentido el canal ha sido muy incluyente con este programa que nos divierte, que nos entretiene, que alegra las tardes de los televidentes. Yo pienso que Teleantioquia me ha dado múltiples oportunidades en lo profesional, a través de la comunicación, ejerciendo el periodismo como mujer, también porque es importante tener la voz, la presencia femenina, ese toque que a muchos contenidos le brindamos las mujeres, pero también esa tenacidad que en muchos casos se piensa que no la podemos tener para cubrir situaciones extremas, situaciones difíciles o de violencia. Las mujeres también podemos hacerlo, lo podemos realizar y en eso Teleantioquia me ha abierto las puertas, pero también puedo decirlo como mamá, he tenido los espacios de desarrollo profesional, pero también el tiempo que necesito para mis hijos. Al correo del defensor del televidente de Teleantioquia, defensor arroba teleantioquia punto com punto co, nos escribe el señor José Fernando Uribe, televidente del programa Serenata. En su correo, el señor Uribe manifiesta su inquietud con un tema relacionado con el repertorio de los músicos y con las canciones que son interpretadas cada semana. En el mensaje de don José Fernando se destaca el siguiente párrafo. Creo que a los encargados de organizar cada programa les falta ser más rigurosos en la escogencia de las canciones que los conjuntos musicales deben interpretar y no permitir que se repitan tantas como infortunadamente está sucediendo, las cuales, así sean muy bellas, le están restando espacio a otras que nos gustaría escuchar. Ante la sugerencia de José Fernando Uribe, conversamos con el equipo del programa Serenata, quienes nos contaron de qué manera son elegidas las canciones que se interpretan y por qué algunas de ellas son interpretadas repetidamente. Bueno, a don José Fernando, primero que todo, contarle que nuestros artistas invitados tienen como un repertorio ya preparado y de esas canciones que ellos tienen preparadas, pues se seleccionan las de Serenata. La verdad es que como la mayoría de los intérpretes que están en Serenata, pues tocan y cantan el mismo género musical, es muy común que tengan en común ese repertorio. Sin embargo, tratamos de hacer variedad y cuando hacemos mucha variedad, los mismos televidentes nos dicen, por favor, no pongan canciones que no nos sabemos que lo que nos gusta es poder cantar la Serenata. Zamba para olvidar, hermosa zamba que te vamos a entregar con todo cariño por parte de Santa María Duo. Lo primero es aclarar que Serenata es un show musical en vivo que se compone de música tradicional, o sea, música viejita, que ya se creó hace muchísimos años, por lo tanto nosotros pues como nuevas canciones no tenemos para compartirles, simplemente hacemos un tributo a la música del recuerdo, a la música del pasado, que hace que tantas personas pues se congreguen alrededor de esta música cada sábado y que llena de alegría miles de corazones en Colombia y en el mundo entero. Este se los dedicamos en el morro, en la chapa, bueno, en todos esos nombres que se repiten por nuestra geografía nacional de José Alejandro Morales, Camino Viejo. Bueno, la verdad es que aquí en Antioquia las canciones que escuchamos en Serenata son muy tradicionales, son las que se llevan regularmente en las Serenatas y son repertorios que tienen muy preparados nuestros artistas, entonces pues por eso es que más que todo suenan este tipo de canciones en Antioquia. Cuando tenemos el privilegio de ir a otros municipios o a otros departamentos, pues tratamos de variar un poco ese formato musical y por ejemplo cuando estamos en Ibagué, pues tenemos tríos y duetos de allá que interpretan otros géneros también que hacen parte de la música andina colombiana y que suenan también preciosos, pero la mayoría de las veces sí nos hacen reclamos cuando no conocen mucho las canciones y suenan varias en una serenata, la gente nos pide que por favor sean canciones conocidas para poderlas cantar en el entorno familiar. De esas peticiones que ustedes hacen a veces vía Facebook o vía de estas redes sociales, pues vamos haciendo anotaciones de cuáles son las canciones que nos piden y aquí vienen unas tantas que el maestro ha elegido. Y otra cosa es que hay canciones que están ya arraigadas al corazón, como las acasias, el Cristo de la pared, adoración, y muchas, muchas veces nos las solicitan a través de las redes sociales y a través de llamadas, entonces es muy difícil decirle a tantas personas que quieren lo mismo que no se puede. Entonces tratamos de complacer a la gente, a veces, si es verdad, suenan mucho las mismas canciones, pero igual no las cantamos y las disfrutamos, esperamos que también sea el caso de usted, mi querido señor. Y se van a despedir con un bambuco lindísimo de Eugenio Arellano. Hay que sacar el diablo y continúa esta serenata que te llega al alma. Don José Fernando, yo a usted le doy la razón y vamos a hablar con nuestros artistas, vamos a proponerles que dentro de esos repertorios incluyan canciones igualmente bellas, que de pronto no las sonamos tanto, pero que no sean completamente desconocidas, para que todos podamos compartir la alegría de oír y cantar las canciones de nuestra serenata. Hemos llegado al final de Saberte Ver, donde nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a los contenidos del canal. Por eso sus comentarios y sugerencias son tan importantes para nosotros. Esperamos que nos sigan escribiendo a defensor arroba teleantioquia punto com punto co. Esto es Saberte Ver, el programa del defensor del televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UTI.